Nuke Station es el mejor emulador de Playstation para PC y Android porque mejora los gráficos en tus dispositivos. Ya ha abierto el emulador, vamos a Settings, bajamos a Lenguajes y lo ponemos Español de España para configurar el emulador. Ahora nos vamos a BIOS y acá saldrá una dirección en la cual tienes que pegar todos los archivos de las BIOS para que funcione el emulador. Ahora tiene lo más importante de este emulador, las mejoras gráficas, dependiendo de tu tarjeta gráfica es el nivel de mejoras que vas a tener. Un simple computador o notebook aguanta hasta 6X para la mejora gráfica de los juegos de Playstation. Ahora debes marcar todas las casillas seleccionadas y debes recordar que los PC de bajos recursos, entre más nivel gráfico, más lento se pone el juego y también el sonido. Ahora esto aclarado, sigamos con la configuración. Vamos a Configuraciones, damos clic en Mandos para configurar el famoso joystick. Recuerda, apretas el botón arriba, izquierda, derecha, abajo, cuadrado, X según vamos configurando. Lo más importante, el joystick o mando tiene que ser compatible con Windows. Si no es compatible con Windows no sirve. Y estos joystick genéricos van desde los 2 dólares a los 10 dólares. Ahora vamos a abrir un juego, es muy fácil, vamos a Sistemas, damos clic y va a decir Iniciar Archivo. Ahí tienes que abrir la ISO. Suscríbete y comparte. Mundo X Retro tiene los mejores juegos de Android y PC para ti.